Vale, bienvenidos a un nuevo día de Skyrim, estamos en el templo de Kilgryth y vamos a hacer lo de Meridia Vamos a limpiar esta zona de enemigos y vamos a prepararnos primero con Piel Pétrea y con Conjuración de Atronaken Llamas Sale una niebla negra, no sé qué será Y... A ver, cuidado Este sitio está que se cae a cachos ¿Qué? ¿Hola? Descansa en paz Ajá Vale ¿Por dónde? Puerta de madera Esto... No está abierto Pues vamos a ver A lo mejor puedo abrir esto Uy Ah Vale Oh, aquí No A ver Ya casi está Ya casi lo tengo Vamos No Vamos Ahí estamos Ajá A ver Atención Una espada nórdica antigua y un cofre Mira, un martillo de guerra enano Una ganzúa, oro y una poción de curación menor Eh... Sigo aquí Estoy a tus órdenes Vamos a intercambiar cosas Mira, te voy a dar este martillo No, no quiero que te pongas este martillo A ver Dame tu espada Usa la espada Bueno Da lo mismo ¿Sabes? Da lo mismo Simplemente da lo mismo Guíame Bueno, pues Lidia ¿Qué tal te queda el martillo? Vale Si quiero hacerme una build que tenía pensada Quiero una build como más de... Otro cadáver profanado Una build como más física Más de... Más de ingeniero Más de hacer artilugios Como... Si hubiese un... Un bastón para utilizar automanatas enanos Eso es magia Bueno Si hay una build Con la que se puede hacer automanatas enanos Para que te ayuden Pues utilizaré esa build Voy a... Sí Solo por si acaso Ah... ¿Debemos leer? Vale Mi suposición Es que eso Abrirá esa puerta Que es lo que parece haber hecho Vamos, pues Vamos, Lidia Vale Vale Vamos a preparar las chispas Vamos Morir Maldita Pero no Pero no Vamos, pues Voy a prepararme con Vale Ahora ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí que pueda coger Que me interese? Mira Una gema de alma Eso siempre Por aquí no puedo pasar No sé Que me pueda hacer en serio Que lo dudo mucho Y por aquí no hay nada Vale ¿Por aquí abajo, pues? Ah, necesito una llave Activemos esto Una puerta nueva Se abre ante nosotros Y no vamos a perder Esa oportunidad De explorar Vale Vamos, Lidia Ahora que lo pienso Mejor Todavía no, Lidia Todavía tenemos cosas Que hacer por aquí ¿Qué hay aquí? A ver si me voy a acabar Encontrando la llave Por aquí Entonces Eso sí que sería Una llave metálica ¿Cómo paso por aquí Entonces? Porque A ver Vale No, no hay manera De De pasar por aquí Entonces ¿Cómo demonios Hago esto? Ah Vale Atronach Ocúpate de él Voy a ir preparando Mis proyectiles Ignios Ya está Uy Vale ¿Alguien más Quiere enfrentarse a mí? No hay ningún libro más Que podamos leer por aquí Y por aquí se ve Lo que está pasando ahí Ajá Vale Atención Urna con oro Poción de magia Libros Libros estropeados Esto es un cadáver Que ya le han hecho Bastante daño Al pobrecillo ¿Qué hay aquí? Lidia ¿Qué haces con ese arco? Bueno Vale Eso es acero Vale Vale No hay nada Que pueda saquear Por aquí Ajá Ajá A ver Ah mira Este va a utilizar Este va a utilizar el arco Acá Irá por él Eh 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 Y este está cao Más flechas para Lidia Un desencantador Vamos a No No Porque me pide desencantar algo que me gusta ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo abro esto? Hay una puerta aquí Vale Esta no parece ser la Aquí está Ajá Aquí no hay nada más Abrimos esto Y este está abierto Ajá Amatista Gemas de alma Vale Creo que aquí No hay nada más Que mirar Una flecha Que le podemos dar a Lidia Vale No hay nada más que mirar Por lo visto No hay nada más que hacer Aquí Opa Esto se activa Y esto está abierto Lidia Lidia ven aquí conmigo No sé Le habrá gustado el martillo No me parece mal que le guste Pero Vamos a la siguiente parte Vale Esto se abre por aquí Y Otro cofre Au Ah Mira A la primera Mira más cosas que darle a Lidia Para que las lleve Intercambiamos cosas Mira te voy a dar Dagas Estras flechas Una flecha enana Y dices que llevas muchas cosas para llevar Vale 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 Te voy a dar más cositas Entonces Pues sigamos Lo que tengo ahora Es un bastón de llamas Que me voy a equipar Y ahora vamos a vender lo que podamos Porque no podemos seguir así Esto no puede seguir así Lidia En cuanto termine esta misión Voy a hacer caso a la carta que me han mandado Os la enseñaré Y voy a ir a Marcaz Voy a equiparme Mi piel pétrea Y ahora voy a ponerme Mi Mi Conjuro de Atona Que yo llamo Y estamos listos Sigamos pues Vamos a paso de tortuga ¿Por qué? ¿Por qué cogería tantas cosas? ¿Por qué no? Ah Tronos Libros estropeados Pues Lo típico Un momentito Poción de Aguante Curación Ah No tengo pociones de fuerza ¿Por qué no tengo pociones de fuerza? A ver ¿Cómo puedo servirte? Ah Toma Te voy a dar En serio no le puedo dar el martillo De Vale Con esto bastará por No Espera un poquito más Voy justo detrás de ti Estoy a tus órdenes Vale A ver Más pociones Puf Uy Pociones Ahora me vuelvo a quedar Y esto abre esta puerta Efectivamente Este conjuro es muy débil Au A ver Tengo por aquí Mi piel pétrea ¿Dónde está mi...? Y otra alma capturada Otro desgraciado Que se atreve a atacarme Lidia Necesito pasar un momento A ver Vale Vale Por ahora nada serio Pop Y otra alma capturada Entonces Oro Y un anillo de oro Con esmeralda Perfecto Manos humanas Todo esto es una tragedia Una puerta que requiere una llave Pero esto no está abierta ¿Podemos esperar? Perfecto Vale Ya está de tonterías Puf Oro Pociones que no necesito Más oro A ver Atención Exacto Botas enanas Es que ya tengo botas enanas Efectivamente Y me quedo Te podría dar más cosas Te podría dar más cosas Toma Vale Vale Estos son libros quemados Aquí no hay nada Uf Esto está costando Esto está costando bastante Además Ay ¿Por qué no habréis practicado Mi alquimia? Podría hacer pociones de fuerza A lo loco Y esto está Vale No quería gastar pociones Pero Lo siento Lidia Lo siento muchísimo ¿Estás bien? Si no fuese por mi estupidez No hubiésemos tenido que aguantar eso Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí puedo dar un salto Y activar esto Puertas abiertas Perfecto Uh ¿Qué hay aquí? Ahí estamos Uh Oh venga No me digas Pociones Una más de magia Ahora tengo el efecto Del alma En pena Una estupidez de poción La voy a guardar Pero no creo que la vaya a usar más Ya está Ya está Uff Está costándome esto Vamos a ver Invisibilidad breve Todo por una poción de invisibilidad breve Pues la vamos a usar ahora ¿Quién me ha visto y quién no me ve? ¿Quién me ha visto y quién no me ve? Canallas ¿Y por dónde? Aquí está Vale Bueno Se acabó el efecto de la poción ¡Vamos! Oh 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 Okay vale parkour parkour y ahora continuamos por aquí ¿no? las catacumbas ¡al fin! esta sala me me parece familiar knock knock vale ya sí, a mí también vamos a guardar vale ahí está el tío vale piel pétrea y conjura retronach como practicamos espada vinculada dale a por ellos au mira qué suerte que he guardado a tiempo voy a prepararme mi piel pétrea y me voy a preparar con el latronach de llamas y me voy a preparar con estas dos estacas de hielo ahora puedo utilizar mi poder de la piel de dragón o no o no o no vale ahora estoy más listo vamos a por él vale vale voy a utilizar el la aproximación más exacto de la piel de la piel y me obligan Au ¿Por qué me sigue haciendo daño? Voy a preparar mis Au ¿Dónde está mi piel petre? Cuando la necesito Vamos 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 Voy a ponerme Pociones Resistencia a la magia Ah, será posible Dime que tengo la escada vinculada Bueno, ya, ¿para qué? ¿Eso es un liche? Ahí estamos Está hecho La profanación ha sido vencada Coge a quebrantadora del amanecer de su pedestal Vale, puesto que todas las almas están acabadas Voy a... Voy a hacer lo que me ha dicho Quebrantadora del amanecer Eres tú, ¿no? Vale, ya está Me ha costado tres intentos Pero lo he conseguido Puf Al fin Al fin Malcoran ha sido vencido Los muertos de Skyrim seguirán descalzando Las cosas serán como deben ser Todo gracias a ti Vale, bien Toma la poderosa quebrantadora del amanecer Y limpia con ella la corrupción En los rincones recónditos del mundo Blandela en mi nombre Y mi influencia crecerá Vale, perfecto Vale Lo blandiré en tu nombre Bueno, será la Lidia Quien la blanda en tu nombre La segunda vez Lidia Por favor dime que estás aquí ¿Sabes qué? Aquí ¡Oh! ¡Por Dios! He tenido mucha suerte Tres intentos Pero he tenido mucha suerte Lidia Sigo aquí Quiero intentar cambiar cosas ¿Cómo puedo servirte, Zayn? Mira Te voy a dar A la quebrantadora del amanecer No puedo, ¿no? Sigamos adelante, pues Vale, pues vamos a ir a Marcaz ¿Necesitas que te lleve? ¿Dónde quieres ir? Llevarme a Marcaz Vuelve a subir y nos vamos Pues vamos ¿Alguna vez has estado en Marcaz? Hay quien dice Que construyeron los enanos Pero yo no me creo En una... Marcaz está construido Son los cimientos De una antigua Ciudad de los enanos Es súper exacto Es que justo en ese momento Justo en ese momento Dice eso Es como una broma cruel del destino Ay He oído que le había pasado a gente Pero no esperaba que me pasase a mí Vale 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 Uff Perdón Bueno Bienvenidos a Marcaz Este colgante le quedaría muy bien La cuenta pertenece a los renegados ¿Hay alguien ahí? ¿Qué leches? Ajá Qué leches Caray Vale ¿Qué ha pasado aquí? Dioses Una mujer atacada en mitad de la calle Sí Eso ya Lo acabo de ver Escuché unos gritos Eso ha sido todo ¿Los renegados? Qué raro Bueno Espero que los ocho Te den más paz en el futuro Vale Ah Creo que se te ha caído esto Es una especie de nota Y parece importante Ah, vale ¿Qué quiere decir? ¿Mía? No, esa nota es tuya Se te debe de haber caído del bolsillo Vale, la miraré Hasta las próximas Pero antes Tengo aquí una carta Carta de Cancelmo Me entraba la existencia de una armadura enana Vale, vamos a llevarse la marca De hecho ¿Sabes qué? Vamos a leer la nota que nos ha dado L M Vérete conmigo en la capilla de Talos Muy bien En la ciudad Voy a Voy a Sí Lo que quiero es darle la armadura al tipo este Tengo que irme, ¿qué pasa? Un segundo ¿Por qué me marca? Vamos a llevarle la armadura al chico este Y vamos a Y vamos a terminar el vídeo aquí Caray Yo esperaba que esta ciudad fuese ser más tranquila No me esperaba Se puede comprar libros de hechizos Al hechicero Bueno, eso ya lo sé A ver ¿Dónde? Ah, no Pero si no quiero visitar el colegio de Ibernalia ¿Por qué me dice que lo visite? A lo mejor Vale, ahora sí Me dice que me meta aquí dentro Vale, es que tenía dos misiones seleccionadas Adentro vamos O sea, que hay un grupo llevado a los Los renegados Molestando aquí en Marcaz Bueno Habrá que solucionar eso de alguna manera Vale Vamos a seguir buscando Esa armadura Al que quiera esa armadura enana A ver A ver Por aquí Fortaleza de piedra abajo Vaya Hoy pensaba que iba a ser un día tranquilo Pero por lo visto no ¿Qué escondes, sacerdote? ¿Eh? No escondo nada Está cerrada por una razón Típicas mentiras del Imperio Primero nos arrebatáis Satanos Y ahora nos impedís ver a nuestros respetados muertos El Jarl y tú Responderéis por cualquier profanación de los cuerpos de mis ancestros Es suficiente, Zombo Hemos terminado Caray ¿Qué ha pasado? Si tiene que ver con el salón de los muertos No No puedes entrar a ti ¿Y por qué no? No puedo hablar de ello No te preocupes El Jarl le escucha las preocupaciones de todo el mundo Pronto podrás volver a visitar a los muertos Vale Puedo ayudaros Si me Si me Dices lo que pasa Muy bien De todos modos Iba a sugerir al Jarl Que contratase a alguien Para solucionar esto Ah, vale, gracias Hemos descubierto Que algunos de los muertos Han sido Devorados Han arrancado la carne a mordiscos Y han roto los huesos Para llegar hasta el tuétano Uff Todavía no sabemos Quién o qué Ha sido responsable Es como si se diera cuenta De mi presencia Si logras esclarecer este misterio El clero de Arkay te recompensará Toma mi llave Y ten cuidado Vale, perfecto Ve con cuidado por el salón No sabemos Lo que nos escuida De ahí dentro Ya sabemos que Arkay Es un Ostras Ojalá pudiese No sé Con una Con suficiente Herrería En vez de De simplemente Mejorar armaduras Y armas Pudieses hacer Autómatas Como estos Voy a entregar Esa armadura Enana Que me han pedido Empiezas enana Enanos Cancelmo, ¿no? Pues mira Eres un hechicero Bueno, primero Ya te he dicho Que no contrato Más guardias Serás idiota ¿Acaso sabes Quién soy? No Soy el erudito De los duemers Más reputado De contambién Y no hacéis más Que molestarme Lo Lo siento Me emocioné Demasiado Vale Estaba Estaba Completando Un Un Trabajo Muy Fatigoso No debía Haberte Gritado ¿Cómo Puedo Ayudarte? Pues mira Esta armadura Es tuya Porque me La has pedido ¿Así? Excelente ¿Puedo Verlo? De hecho No es seguro No sé seguro Si lo tengo Lidia He prometido Portar tu carga Déjame Que me lleve Tu armadura Enana Por favor Será un momento Hola Tengo asuntos Que Estudia Estupendo Muy bien Esto es exactamente Lo que necesito Para completar Una serie De estudios Sobre la artesanía Duemer Y su resonancia Págica Vale Debo poseer esto No hay elección Te pagaré El doble De lo que cuesta Vale Fantástico Acabas de realizar Una importante Contribución Al estudio De todo Lo relacionado Con los pueblos Y que tienes A la venta Tiene hechizos Y eso me interesa Mucho Conjuración Pergaminos Algún Enanos Volumen 1 2 y 3 Bueno Ya sé Donde comprarnos Si me interesa Arco vinculado Calma Arco vinculado Son Un arco Con 100 flechas Espirituales Chispas Congelación Atronach De la escarcha ¿Qué más? Estaca de hielo Vale Voy a comprar Un atronach De la escarcha Y en cuanto En cuanto a libros Vamos a ver Cuales te puedo dar Cosas que tenga Que no necesite ya Esta es la carta Que me diste tú Este lo tengo Tengo doble Tengo dos de estos Esta cada hielo Ya lo tengo Luz de vela También lo tengo Este también es tuyo Una de misiones De Talara Y lo dejamos así Voy a leer más libros A ver si leyendo Vale Atuendo Para ti Y estas botas También ¿Dónde me las he dejado? Aquí ¿Y dónde he dejado La armadura? Enanos Volumen 1 Y luego está El volumen 2 Y el volumen 3 Y aquí está La armadura enana Que quería darle a Voy justo detrás Estoy a tus órdenes Vale Eres un cielo Lidia Toma Vale Pues lo vamos a dejar aquí Si os ha gustado Pues darle a like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias!